Veamos otra manera de acceder a informes. Ahora de informes individualizados de cada estudiante, informes de cada uno de ellos, no del grupo. Lo podemos hacer desde aquí, evaluación, análisis y seguimiento, que esta es la parte del laboratorio que nos permite siempre trabajar de manera personalizada con cada uno de los alumnos del grupo. Yo accedo desde aquí, me aparece el listado de todos los alumnos que forman parte de este grupo, incluso me da una información rápida del tiempo de conexión, de las asignaciones que tiene, del último acceso al laboratorio, etc. ¿Cómo puedo ver información específica de cada estudiante? En concreto para este estudiante pulso en el birrete, me aparecen las asignaciones que tiene, puedo consultar cada una de ellas, por ejemplo la evaluación diagnóstica, y me aparece el mapa de aprendizaje de este estudiante. Desde aquí tengo la opción de acceder a los informes de seguimiento de este estudiante y a los informes de evaluación diagnóstica y plan personalizado. También puedo ver los puntos de dificultad, que son aquellos ejercicios en los que se ha equivocado el número de veces que yo haya configurado como máximo para errores. Y puedo ver el mapa de aprendizaje, que es más visual, aquellos ejercicios que ya se han realizado y con el color de logro en función de sus aciertos o no en la respuesta que hubiera tenido que dar. Voy hacia atrás y esta es la manera, como digo, de acceder también a informes individuales por cada uno de los estudiantes.